¡Buenos días! Yo soy Andreas de Festool y detrás de la cámara está Albert. Hoy os queremos enseñar el sistema de ensamblaje en Festool Domino. Aquí tenemos las dos máquinas. Después, con la DF500 os voy a enseñar en un trabajo práctico un poquito la función, especialmente con el helaje desfrontable. Pero primero os quiero enseñar o explicar la diferencia. A mano derecha tengo la DF700, la máquina más potente que puede realizar uniones de espigas, falsas espigas, de 8 x 40 mm hasta 14 x 140 mm. Las espigas también las tenemos, o las dominos, las tenemos en madera ciposapelli para que sería para el uso exterior a la intemperie. La máquina grande, lógico, por su tamaño de domino, está más pensado para la carpintería que sería construcción de puertas y ventanas o incluso estructuras más potentes como un pequeño porche o una párgola. Aquí delante tenemos los accesorios que podemos utilizar en ambas máquinas y que me permite realizar mucho más trabajos. Es una ayuda para realizar más tipos, diferentes tipos de trabajo. A mano izquierda tengo la domino DF500, que realmente se enfoca más al trabajo del carpintero evanista o del montador, más realizados trabajos de tablero. Hablamos de unas uniones espigas, falsas espigas, que son de 4 x 10 mm hasta 10 x 50 mm. Aparte de las espigas de madera de haya o de ciposapelli, tenemos la opción de ofreceros unos conectores, para la grande y para la pequeña. Esto nos permite desmontar y montar estas uniones, mejor dicho, estas maderas, estas estructuras o muebles. Albert, si te acercas algo a la mesa, creo que se puede ya apreciar estas piezas, estas muestras que ya las hemos realizado. Y aquí la mayor parte ya está hecha con las piezas de unión desmontables. Una vez, tengo un sustainer con todas las piezas erajes para la domino 500 y lo mismo tengo en un sustainer erajes para la domino DF700. Y ahora quiero pasar a otra mesa para enseñaros, en práctico, trabajando con la DF500, realizar unas uniones en una muestra de un mueble. Ya una parte lo he preparado y os voy a enseñar la otra parte que me falta para ensamblar la parte baja y la parte superior en un lateral de un mueble. Lo importante es conectar la DF, ambas máquinas, con el aspirador. Aquí trabajo sobre la base de la máquina y sobre el frontal utilizando la máquina en pie. En el lateral, ajusto la máquina a la profundidad a 15 milímetros. Y en la parte baja, ajusto la máquina a 28 milímetros. Para montar el cierre, tengo una plantilla y esta plantilla se deja conectar a nuestro sistema de aspiración. Y vía Bluetooth puedo encender el aspirador. Cojo el T18, un atoneador, nuestra gama, y cambio rápido la broca al mande del centro TEC. Enciendo el aspirador. Listo. Ahora me falta, ya puedo dejar esto aparte, la parte menor, me falta en la parte superior realizar los orificios del otro lado. Para eso, quiero trabajar con la máquina con la base plegable. Otra forma de realizar uniones con otro punto o con otro canto de referencia. Para eso, quiero utilizar este accesorio y ampliar la superficie de apoyo. Esto me garantiza más precisión en el asiento de la máquina. Y trabajo sobre la base plegable. Mi canto de referencia es la parte alto del lateral. Y acordaros cambiar a la profundidad de 15 milímetros. Si no, paso al otro lado del tablero. Me falta la contraparte de la unión. Y por último, también, otra vez, utilizando la plantilla. Ahora, con el aspirador, realizar el cierre. Enciendo el aspirador. En principio, ya tengo todas las uniones hechas. Me falta insertar los herajes. El cierre. Tonillo presionero. La pestaña de plástico para que se asiente bien. Por otra parte, aquí van dos espigas de madera que son mi asiento de precisión. El heraje desmontable. El heraje desmontable me deja un margen de siete décimas. Y me falta insertar las tuercas. Y estas tuercas, para fijarlas dentro del tablero, voy a montar un pernillo. Y dejo el avellanado al interior del mueble, porque allí está mi cierre, posicionado mi cierre. Aprovecho de montar lo mismo en la parte menor. Dos dominos. Aquí realmente me interesa no encolar el dominio, porque quiero tener una unión desmontable. Este es justo tener la ventaja de este mueble. Llevarlo desmontado a un piso donde no, por ejemplo, hay ascensor. Y yo tengo que subir todas las cosas sueltas por la escalera. La pestaña de plástico. Y insertar, aquí ya se ha sueltado el tornillo presionero, las dos tuercas. Y dos pernos, para fijar las tuercas dentro de la madera. Y el avellanado, otra vez para abajo. En este caso, en mi parte menor, después no se ve el heraje. Y si todo va bien, he trabajado bien, debería que encajar mis pollones. Listo. Como yo he comentado antes, el dominio me posiciona bien la madera y el heraje es para cerrar. Y como podéis ver, un montaje rápido, fácil. Aquí se ha torcido un poquito la unión. Después la tengo que corregir. Pero ya está el mueble, la mitad ya hecho. Pero como podéis ver, es una forma de unir rápido un mueble y de llevarlo a la obra desmontado. Pues bueno, gracias por haber visto este vídeo. Señoras y señores, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!